Y yo, Montiño, ponía el 1 a 1. ¿Y ahí qué es esto, Gonzalo? La fractura de la fecha. ¡Ah, qué pena! ¡Ay, ay, ay! Tremendo. El futbolista del Al-Ali, de 34 años, fue trasladado rápidamente al hospital. Partido de la Liga de Catar. En la Liga de Catar, exactamente. Dios mío, qué impresionante. Mira, mira, acá. ¡Pum!